Ahora sí se acabaron mis penas Ahora sí se acabaron mis dudas Comprendí que no vales la pena Que de todos te dejas querer Ahora vas por el mundo rodando Pagarás con creces por ser tan infiel Yo te daba lo que me pedías Una reina eras para mí Pero todo se fue a la basura Cuando yo mismo te descubrí Enredada con otro en la cama Eres una farsa mujer infeliz Hay mujeres hermosas y buenas Y no puedo maldecir jamás Tú eres una hija de mala hierba Que muy pronto yo voy a olvidar Veinticuatro horas se me hacen muchas Para un perro amor poder olvidar Y un saludo allá para mi buen amigo Jesús Sánchez Una belleza que tienes ahora Por la tarde se ha de marchitar Un cariño comprado no es bueno Y eso tú lo vas a lamentar Yo me largo y no hay nada perdido Y a un paso está mi felicidad Hay mujeres hermosas y buenas Y no puedo maldecir jamás Tú eres una hija de mala hierba Que muy pronto yo voy a olvidar Veinticuatro horas se me hacen muchas Para un perro amor poder olvidar Pues vayas y buenas